hola qué tal cómo están en este vídeo voy a dibujar una iguana de forma fácil y paso a paso vamos a utilizar un lápiz para hacer el bosquejo inicial por aquí hago esta línea un poco diagonal y para acá voy a hacer la forma de la cabeza y por aquí hacia la parte de abajo vienen las que son las paticas delanteras por aquí tenemos los dedos viene la parte del cuerpo hacia atrás tenemos lo que es las paticas traseras que tienen esta forma de los dedos así y bien hacia atrás con lo que va a ser la cola voy a hacerla un poco curva hacia este lado un saludo para brian brian07gamer está por ahí conectado pendiente de los tutoriales ahora sigamos por acá con lo que es la parte de la cabeza con los ojos y la boca y ahora sí voy a utilizar el rotulador negro para hacer el dibujo y empezamos por acá con la parte de la cabeza aquí sobre la parte de la mandíbula voy a dibujar acá hacia abajo una especie de piel o pliegue que tiene la iguana en la parte de abajo tenemos allí lo que son los brazos los dedos con lo que son los dedos o las garras la parte del cuerpo aquí tenemos la pata trasera con los dedos de esta forma por aquí viene lo que es la cola y sobre la columna de esta iguana vamos a dibujar estas especies de como se puede decir como las las una especie de dentada que trae la iguana en la espalda lo dibujamos de esta manera ahí está lo terminamos así de esta manera por aquí ya en la cabeza terminan estas formaciones que son características de una iguana vamos a hacer aquí la forma del ojo y ahí tenemos el croquis vamos a darle un poco de textura con algunas rayas para darle un mejor aspecto por aquí en la cola vamos a dibujar lo que son las manchas o las formas que trae la piel de esta manera las vamos haciendo hacia el cuerpo ya un poco más grandes por aquí ya es un poco más curvo y vamos a hacer por aquí unas formaciones como unos circulitos que son parte de la piel de la iguana y algunas líneas algunos puntos por aquí en la parte de los brazos vamos a pintar un poquito aquí la parte de las uñas en los dedos y así vamos terminando entonces la iguana con estas líneas y estos puntos voy a borrar las líneas que utilizamos con lápiz y de esta manera hemos terminado espero les haya gustado recuerden tenemos una página en facebook como papel y lápiz dibujos me pueden escribir, me pueden pedir solicitar dibujos me pueden enviar sus dibujos también y muchas gracias 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 por ver el video.